Ethereum se encuentra en un momento crítico donde debe decantarse por una dirección, a la alza o a la baja. Analizamos su gráfico para encontrar su intencionalidad. Nuevo récord de salidas de Ethereum de los Exchange en 24 horas. Se llegaron a retirar 1.200 millones de dólares. Te explico si Ethereum puede explotar debido a este evento. Y aquí tenemos el gráfico de Ethereum, en su temporalidad de 4 horas. Tenemos identificada su estructura macro, mira este canal alcista. El canal alcista lo tenemos validado varias veces en el precio, en el tiempo, en múltiples ocasiones. Fíjate bien, nos está dando unos puntos de contacto que nos permite trabajar con seguridad. Como estamos viendo en el gráfico, Ethereum viene de una zona acumulativa institucional. El cual nos proyectó un target, donde la institución ya ha obtenido su beneficio al milímetro. Difícil ver que el precio iba a subir más. Y si encima aquí tenemos la estructura, nada más que hablar. Dicho lo anterior, aquí tenemos un gran impulso. Y aquí tenemos la primera parte de la corrección. Corrección que puede extender para posteriormente seguir subiendo. Todo esto sería la W y ahora iríamos a buscar un Y. Que no sabríamos si el precio lo frenaría aquí, o en cambio extendería. Provocando una falsa rotura del canal. Teniendo en cuenta que esta zona que acabo de dibujar, tiene mucho que hablar. Quizás no logre bajar más. Por lo que nos encontraríamos que XA no es igual a BC, por muy poco. Y habiendo valorado este impulso alcista, miremos que está ocurriendo con este impulso bajista. Y es que, el precio nos ha hecho la W, una Y más baja que W. Por lo que podríamos ir a buscar una Z, mucho más alta. Y aquí la hemos obtenido. ¿Y esto qué significa? Que este impulso bajista, nos lo puede estar devolviendo aquí. Y si pensamos en lo siguiente. Que aquí tenemos un impulso alcista más reciente. Ahora nos podría estar haciendo la W. ¿Quién sabe si luego nos irá a buscar una Y? Y que puede acabar en Z, no lo sabemos. Pero, ¿cuál es la idea? Que de este impulso alcista, su pauta correctiva, nos esté proporcionando el cobro de este impulso bajista anterior. Para que luego este impulso mayor, obtenga su pauta correctiva macro. Que si nos hace un fallo de C, nos da igual. Ya que estaremos buscando su directriz opuesta. Para empezar a pensar en largos. En eso estoy pensando yo con Ethereum ahora mismo. Aquí hemos tenido la gran caída de ayer. Fue dramática. Mucha gente se ha asustado. Igual que con la reciente caída de hace muy poco. Fíjate, aquí mucha gente lloró. Y quizás ayer también. Pero partiendo la idea de que estamos buscando una corrección para poder pagar este impulso bajista. Y que nos encontramos actualmente en una zona muy defendida. El precio. Partiendo de la idea que tenemos la W. Necesitaría contraer. Justificando un rechazo de la fuerza compradora de este nivel tan representativo. Por lo que recuperaría la medianera. Puede que empezara a contraer sobre ella. Y en una contracción sobre la misma. Miraríamos de ir hacia arriba. Ya que en un futuro. Si estaríamos buscando la rotura de esta zona acumulativa mayor. Que nos pueda proporcionar la Y. Partiendo de esta idea. Vamos a ir a un gráfico mucho menor. Para poder valorar una hipotética subida. A mí que me está llamando la atención. Mira toda esta zona reacumulativa. No te puede pasar desapercibida. Fíjate bien. Y aquí tenemos la misma zona reacumulativa. ¿Y qué nos llama la atención? El POC. Este es el nivel donde el precio ha obtenido mayor valor. De toda esta zona de compra-venta. Por lo que si el precio llega a subir en un futuro. Pueden pasar dos cosas. La primera. Que solo venga de visita. Y para abajo. Otra cosa que podría ocurrir. Es que el precio. Decida quedarse en el valor. Pues lo vuelve a encontrar en el mismo nivel. Esto también puede ocurrir. Y luego ya veríamos si se iría para abajo. O para arriba. Aparte del POC. Este otro nivel me está llamando muchísimo la atención. No hay que dejarlo pasar. Y vamos a coger toda esta área. Y de aquí todo este nivel también. Quedando así. Y así nos ha quedado nuestro gráfico tradicional. Pero también quiero que te fijes en esto. ¿Qué ocurre? Si vemos cómo se ha subastado la bajada más reciente. Del punto más alto. Al punto más bajo. Bueno. Era de esperar que aquí vamos a tener valor. Al igual que en toda la zona actual. Mira qué trabajo nos está haciendo el precio. Vamos a extenderlo en su totalidad. Desde luego. El precio se encuentra muy cómodo aquí. Quiere hacer un trabajo. Antes de tomar direccionalidad. Y fíjate aquí. Míralo bien. Mira este nodo de bajo volumen. Apenas hay volumen. Cuando el precio bajó. Ese nivel. Lo cruzó. Cual mantequilla. No aguantó ni un segundo. Por lo que ese nivel también habrá que considerarlo. No podemos pasar de él como si nada. Así que rectángulo. Y extendemos también. Esto es bricomanía. Y así lo hemos extendido en el gráfico tradicional. De un color diferente. No quiero confundirme. Quiero recordar de que esto es un nodo de bajo volumen. Ya nos estamos acercando. A evaluar qué puede ser el precio. Y ahora te voy a decir lo que pienso que va a ocurrir con el precio de Ethereum. Pero antes. Bienvenido a Informe Cripto. Tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 10 años. Tuvimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo. Házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo. Suscríbete al canal. Y haz clic en la campanita. Para no perderte la próxima oportunidad. Vamos a bajar a 15 minutos. Partiendo de la idea. El precio aquí se encuentra muy cómodo. Ya que hemos visto como en el histograma de volumen. Aquí hemos encontrado valor de negociación. ¿Esto qué significa? Pues que el precio puede pasar un tiempo en rango. Aunque sinceramente. No sabemos si le queda mucho tiempo más para ese rango. Lo que sí sabemos con más seguridad. Es que querrá explotar en una dirección. Y viendo todo lo sucedido. Mira esta caída. Mira cuánto volumen. Mira esta caída. Mira cuánto volumen. No se estará frenando al precio, ¿verdad? No estaremos viendo señales de compradores comprando tremenda caída. Es una posibilidad. Y partiendo de la idea. Que estamos en zona de protección compradora. Por otra parte. Hemos tenido una rotura de la medianera. Podría ser falsa. Y ahora fíjate. Cómo se está apoyando en ella. La está reconociendo. Siente ser a un hijo no reconocido. Ahora le está poniendo su apellido. Por lo que no sería muy descabellado. Ver cómo el precio trata de buscar la rotura de un nivel similar a este. Aunque tampoco sabemos cuánto tiempo necesitará. Es posible que le haga falta muy poco tiempo. Pues no pierda la medianera. O nos haga una falsa rotura. Pero siempre recuperándola. Para acabar rompiendo el nivel con violencia. También existe la posibilidad de que el precio vaya a consumir tiempo. Y que la medianera pueda ser rota. Y se vaya a buscar la zona defendida por los compradores. Consumiendo así tiempo. Quién sabe si con una falsa rotura. Pero confirmación del nivel. Para posteriormente. Hacer una rotura. Recuperar la medianera. Testearla. E irnos para arriba. Te lo resumo. No perdemos la medianera y para arriba. Perdemos la medianera. Pero jamás perdemos la zona de compras. Consumimos tiempo. Y en un futuro rompemos para ir para arriba. Aunque como bien sabéis. En esta vida todo puede ocurrir. Y si observamos el armónico. XA es igual a BC. Aún tendríamos trayecto. Así que tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Este impulso ya ha acabado? ¿O está en una mini corrección para seguir cayendo? Entonces esto se trataría de una zona de reacumulación. Para seguir bajando. Pero sinceramente. Lo veo menos probable. Aunque como ya sabéis. Nadie puede predecir el futuro. Y todo puede ocurrir. Hay que estar listo a los diferentes escenarios. Eso es lo que importa. Ahí está el valor. Si te está gustando lo que estás viendo. Házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo. Suscríbete al canal. Y haz clic en la campanita. Según los datos compartidos por el proveedor de análisis de criptomonedas. IntoTheBlock. El jueves se retiraron 1200 millones de dólares en Ethereum de los exchanges centralizados. Lo que marca un nuevo récord en las salidas a corto plazo de los exchanges. IntoTheBlock observó. Que el precio de Ethereum subió un 60% en los 30 días posteriores al retiro de 1000 millones de dólares. De las plataformas de negociación centralizadas en abril. En su tuit indicaron. La cantidad neta de Ethereum que sale de los exchanges acaba de alcanzar un nuevo récord. Más de 1200 millones de dólares salieron ayer de los exchanges centralizados. La última vez que salieron más de 1000 millones de dólares de los exchanges centralizados. El precio de Ethereum aumentó un 60% en 30 días. Sin embargo, la situación ha cambiado desde abril. La actualización London del mes pasado introdujo un mecanismo de quema en el mercado de tarifas de Ethereum. Creando una mayor presión deflacionaria en la dinámica de la oferta de Ethereum. El suministro de Ethereum en los exchanges sigue cayendo. Y el precio sigue subiendo. Ya están programados 10.000 dólares. El floreciente mercado de tokens no fungibles OpenSea es la principal aplicación descentralizada de Ethereum. Por tasa de quema. Que representa más del 14% de todo el Ethereum que se ha retirado de la oferta. Seguida por Uniswap con un 5,5%. Tether con un 4,9%. Y Axe Infinity con el 3%. Las transferencias de Ethereum también han impulsado el 8,7% del Ethereum quemado. En el vídeo de la izquierda verás un análisis del precio de Bitcoin. Y en el vídeo de la derecha verás un análisis al precio de Cardano. ¿Por cuál te decantas? ¿Por el de la izquierda o el de la derecha?